Bueno, en la noche de este domingo, fuertes aguaceros con tronadas y relámpagos se reportan en nuestra ciudad La Romana. Aquí le presentamos una panorámica de cómo está nuestra provincia y exhortarle a los conductores a manejar con mucho cuidado. Domingo en la noche. Continuamos paso a paso, minuto a minuto. El panorama se mantiene. Movimiento en las principales calles y las avenidas de nuestra ciudad. Presencia policial. Seis y cincuenta y ocho minutos de la noche. Hacemos contacto con la avenida Padre Abreu. La gente le espera y cambia la luz roja del semáforo. El cielo parcialmente nublado. Continuará la lluvia según el reporte de la ONAM. Hacemos contacto con la avenida Santa Rosa. Saludo para Johnny X. Vendecaro, mi profesor. Dedicamos este reportaje a los médicos que están de servicio hoy domingo en el Hospital Materno Infantil. Reiteramos a los conductores que se desplazan en la autovía del Este, mucha prudencia. Esta panorámica se la dedicamos a los médicos de servicio en el Hospital Materno Infantil de La Romana. Hoy domingo. Siete, un minuto de la noche. Así se moviliza el hombre rotiza José Váez en su ciudad. Algunas calles despejadas. Aquí en La Romana cuando se reportan estos aguaceros la gente se recoge. Ya es la calle Enriquillo. El centro de la ciudad. Ahora tomamos la calle, Dr. Ferry. Así se mantiene despejada la calle. El cielo parcialmente nublado. En estos momentos nuestra ciudad cuenta con el servicio energético. De una garrita de concha como hacen tapones por cambiar el dinero ahí, entre ellos dos. Suelta nuestra cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!